Música Prestame atención, hoy te quiero hablar Se te nota la tristeza, no lo aguanto más Me hace daño amor, que llegues a pensar Aunque sea de a poquito, que todo fue verdad Mírame otra vez, dime cuánto crees lo que dice Aquella gente cruel, que solo intenta separarnos Y tú lo sabes bien, voy a demostrarte Cuál es el tamaño de mi amor Y solo siénteme, no permitas que la duda Nos pueda vencer, cuando se ama de esta forma No queda nada que perder Si tú y yo podemos dar, más de lo que ha sido hasta hoy Y solo siénteme, vas a ver que nuestro amor Es fuerte y quiere florecer Echa a un lado las palabras, que te hacen daño corazón Venga abrázame y no temas Y solo siénteme Mírame otra vez, dime cuánto crees lo que dice Aquella gente cruel, que solo intenta separarnos Y tú lo sabes bien, voy a demostrarte Cuál es el tamaño de mi amor Y solo siénteme No permitas que la duda Nos pueda vencer Cuando se ama de esta forma No queda nada que perder Si tú y yo podemos dar Más de lo que ha sido hasta hoy Y solo siénteme Vas a ver que nuestro amor Es fuerte y quiere florecer Echa a un lado las palabras, que te hacen daño corazón Ven abrázame y no temas Y solo siénteme Solo siénteme No, no permitas que la duda te deje vencer Cuando se ama de esta forma Hay pocas cosas que perder Y solo siénteme Vas a ver que nuestro amor es fuerte Siénteme Las cartas ya están echadas Dejemos todo a la suerte Y solo siénteme Pero te mira Aunque triste y dura Es nuestra historia Sabes que te tengo en mi mente Y en mi memoria Y sígueme, sígueme Y solo siénteme No permitas que la duda Nos pueda vencer Cuando se ama de esta forma No queda nada que perder Ven abrázame, no temas Y solo siénteme Y solo siénteme Y solo siénteme Adolescentes